Música C'era una tarde de verano Anochecía en la ciudad Entre flamenco y el vino Sin todo y una canción deseada Mi hechizó que la mirada Llena de alma y picardía La alegría de su cuerpo Despertaba un huracán Como una flecha que en mi pecho Quedó grabado su misterio, el conjurón de sus besos encendió la tentación Chimilitana, ¿dónde fuiste? Quedé perdida en este sueño Ya es el día en que te encuentro en mi riso y tú a despertar Por ti, por el deseo abandonado en esta piel, juro que algún día yo te encontraré ¿Cómo olvidar tus ojos verdes de esperanza? Que me romaron hasta el alma Que me ha dejado el corazón en soledad ¿Cómo olvidar? Ya que el encanto de sirena que ahora coge por mis venas Y me puede envenenar ¿Cómo arrancarme de los labios todos tus besos de amor? Ya esa mirada triste que embrujó mi corazón Sin ti, Guitana, estoy perdiendo la razón Hey, mami, mami, mira que te quiero porque tú me has expelililice Mira, mira, mira cómo afuera, afuera, afuera mi corazoncito Pero mira cómo mueve tu canela, cómo tú bailas que me estoy muriendo ¿Cómo olvidarte? Gracias